Vamos a hablar con la titular del Consejo Deliberante de Nuevo de Julio, la doctora María José Gentile. Hoy se pone en marcha por primera vez en la historia institucional del distrito la denominada Banca Ciudadana. Bueno, ¿cuál es la importancia y el alcance de ello? Te vamos a hacer una invitación a ir a distanciamiento pertinente para que se te escuche mejor de Corazelorrico. Perfecto, Gustavo, bárbaro. Bueno, buen día, primero de todo, buen día a toda la audiencia. Y bueno, como vos bien lo dijiste, en el día de hoy es el primer día en donde en realidad los vecinos hacen uso de la Banca Ciudadana. Recordemos a los oyentes y los que nos ven que la Banca Ciudadana es una propuesta, es una ordenanza ya que se votó en agosto del año pasado. Y es un mecanismo más de participación de nuestros vecinos dentro del Consejo Deliberante. Es una forma más de las que ya tenemos dentro del Consejo de poder acercar los proyectos que tengan, las inquietudes que tengan nuestros vecinos al Consejo Deliberante. Y ya después son tomados por el Consejo para, bueno, ver qué curso se le puede dar a ese proyecto. En el día de hoy se va a presentar el señor Eduardo Rossi. Es integrante de la Organización Conciencia Agroecológica. Y él ha presentado un proyecto para prevención y control del vector del dengue y otros arbovirus. Así que nos pareció más que interesante. Es un proyecto que hizo toda la formalidad de inscribirse dentro de la página de la Municipalidad. De paso le contamos que en la página de la Municipalidad, dentro del Consejo Deliberante, está el lugar donde pueden inscribirse, pueden contar un poquito cuál es su proyecto. Eso luego, por ordenanza, es analizado dentro de la Comisión de Legislación para ver la viabilidad que tiene el proyecto de presentarse en Banca Ciudadana. Así que, bueno, todos estos pasos se han cumplido. Y en el día de hoy, 15 minutos, 20 minutos previos al inicio de la sesión ordinaria que hoy también tenemos, nuestro vecino va a hacer su exposición ante el Consejo. Bueno, la particularidad es, ¿el Consejo ya constituido o él va a usar solo la banca y exponer a la...? No, no. Perdón, Gustavo, el Consejo es constituido. Sí, sí, necesitamos un quórum para que comience el expositor a presentar su proyecto. Así que sí, no se realiza dentro de la sesión, sí, ordinaria, pero es una formalidad en la cual necesitamos quórum para que nuestro vecino exponga, sí, claro. Bueno, hoy la banca 19, en definitiva. Sí, la banca 19 en realidad es una banca que está dentro de la sesión ordinaria y tiene voto, tiene voz y se puede discutir dentro de, como cualquier otro proyecto que lo llevamos a sesión. Este proyecto en realidad es solo la exposición del proyecto, tiene 10 minutos para exponer, se puede extender si así lo requiere, pero no tiene debate ese proyecto, ¿sí? Luego será tomado seguramente por la comisión, según la temática que sea, irá a la comisión pertinente y después se verá si será tratamiento como en cualquier otro proyecto de llevarse adelante, bueno, se analizará en comisión. María José, otro de los temas a ser abordados, hoy en la sesión ordinaria está referido un pedido de con vecinos de Facundo Quiroga y que ustedes, me refiero al oficialismo, a lo elevado, para que se consideren cámaras de seguridad como parte precisamente y mayor cantidad de agentes de policía. Exactamente, este es un pedido que le hacemos al Departamento Ejecutivo, sabemos que, por supuesto, en cuanto a lo que es agentes de seguridad, policías, el pedido ha sido reiterado hacia provincia, porque, bueno, contamos con poca cantidad de policías en todo el Distrito 1 de Julio, Quiroga no es la excepción, por supuesto, conocemos ciertos hechos de inseguridad y los vecinos se han hecho eco de eso y nos han transmitido su preocupación, por eso nosotros en este pedido le hacemos llegar al Intendente, bueno, que pueda gestionar, ¿sí?, ante la provincia la nueva llegada de policías y también que en eso ya creo que estamos un poco más avanzados en la colocación de cámaras de seguridad en el ingreso y en los accesos de ingreso y egreso de la localidad. Bien, ¿qué otro tema de interés para los vecinos van a ser abordados en la jornada de hoy? Que recordamos, empieza a la una de la tarde, oficialmente la sesión ordinaria, previo a los 10-15 minutos a disposición de Banca Ciudadana. Exactamente, Gustavo, bueno, tenemos un total de 9 proyectos a tratar, muchos de ellos son con donaciones de deuda y alguna adjudicación de un lote, tenemos también un proyecto de resolución de interés legislativo por el aniversario de la localidad de Quiroga, de Edwiná, perdón, que cumple 110 años la localidad, y después tenemos, más allá del pedido que le hacemos al intendente por la seguridad de Quiroga, también hay un convenio con hidráulica de provincia, bueno, para limpieza de un canal de la calle Mitre. Es un convenio en el cual le presta maquinarias para hacer toda esa limpieza. Así que, bueno, el orden del día no es extenso, tenemos unos asuntos centrados importantes también, de los cuales uno de ellos ha solicitado por el Departamento Ejecutivo sobre tabla, que es una licitación con un único oferente para la compra de las baldosas, que seguramente ya han visto los vecinos en la Plaza España, se está llevando adelante un arreglo muy importante, en lo cual se va a cambiar todas las veredas, va a haber un embellecimiento muy importante de las plazas, tanto España como Italia. Así que, bueno, esta es una licitación para comprar las baldosas y para hacer nuevamente la vereda. Bien, muchísimas gracias y a la hora de la tarde nos estamos viendo. Nos esperamos. Muchísimas gracias, Gustavo.